Los detalles fueron ofrecidos por Wilgen Brito, subdirector de deportes de la ciudad de San Francisco de Macorís, en torno a las actividades deportivas a realizar durante la Semana Santa. En esta semana de asueto, en esta semana mayor, tiene campamentos para que la juventud, los adolescentes y por qué no los adultos, puedan disfrutar de un ambiente sano, agradable, donde no exista el alcohol, donde no haya problemas en bebidas. Y por consiguiente, hay dos campamentos aquí en la provincia de Duarte. Uno en el Club Hermana Mirabal, esa zona populosa de la parte alta de San Francisco de Macorís, que cubren todos esos barrios. Y otro tenemos en el municipio de Arenoso, en la cancha municipal de Arenoso. Ahí vamos a tener, en esos dos campamentos, baloncesto, 5 para 5, 3 para 3, voleibol, vamos a tener también zumba, vamos a tener boceo. Todos esos deportes que comprenden para que la juventud pueda participar en un ambiente que no sea peligroso, donde los accidentes están a la luz del día. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.